Hola a todos, mi nombre es Marixa Alarcón, sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este tutorial, es un cut crease, es mi primer cut crease en el canal. Así es que si quieres saber cómo recrearlo, te invito a que te quedes mirando este videíto. Y voy a estar utilizando esta paleta de Tarte y voy a estar utilizando de ahí este color café bajito como nuestro color de transición. Así, voy a tomar otro poco de ese color y lo vamos a estar aplicando en nuestra cuenca y difuminándolo en movimientos circulares. Una vez aplicado este color, vamos a pasar a utilizar esta paleta de Bisú. Y voy a estar utilizando el cuarteto 09 y voy a estar aplicando estas tonalidades. Este es un café oscuro y este es un negro. Esos dos tonos los voy a estar utilizando. Ahora voy a estar pasando a utilizar el café más oscuro y lo voy a estar aplicando en mi cuenca. Ahora voy a pasar a utilizar la sombra de color negro de este cuarteto de Bisú. Ahora vamos a utilizar un corrector. Ahora voy a estar aplicando esta sombra de color gold. que sería del cuarteto de mi de Maybelline y lo voy a estar aplicando en la almendra de mi párpado. Vamos a estar haciendo un smokey en la parte de abajo de nuestro párpado y voy a estar aplicando el color café oscuro del cuarteto de Bisú. Que sería esta tonalidad. Voy a estar utilizando este color negro de Marc Jacobs y voy a estar delineando mi ojo. Y ya apliqué mis pestañas postizas. Voy a estar utilizando esta paleta de Tarte y se llama Metalwork. Música Música Ya tengo lista mi base, apliqué esta base de Kat Von D y voy a pasar a hacer mi contorno en el rostro. Así es que voy a estar utilizando esta paleta de Profusion y voy a estar utilizando estos dos tonos para hacer mi contorno. Este es mi polvito de Laura Mercier y lo voy a estar aplicando en el rostro para unear. ¡Gracias! Y así nos estaría quedando nuestro rostro y ya estamos listas para irnos. No se crean. Y en lo que estamos horneando voy a pasar a utilizar este rubor de Milani que sería en esta tonalidad. La tonalidad es el 0.9. Ahora vamos a estar retirando el exceso de polvo que tenemos. Estábamos horneando así es que es momento de retirar este polvo suelto de Laura Mercier. Este es el iluminador que voy a estar utilizando. Voy a estar utilizando el de Becca. También voy a estar iluminando el animal de mi ojo. Y será momento de aplicar nuestro labial. El día de hoy voy a estar utilizando este labial de Milani. Que sería este y es el 19. Se llama Covert y lo voy a estar aplicando. Y para finalizar vamos a estar tirando nuestro maquillaje. ¡Gracias! Y con un plato de Milani. ¡Gracias! Ahí les he mostrado 6cciones. ¡Gracias! Y después de estar aquí tenemos elvoc. ¡Gracias! Gracias por ver el video